Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y voy a leerles la siguiente noticia que está deseando nuestro querido Fran Trejo comentarla. A ver, don Fran, Felipe VI y el CDI, atentados, novias e información secreta. Además, esto es una noticia del diario de nuestro querido señor Venegas. O sea, no me puedes decir nada. No sabía que tenías que ser propietario. Encantado. Sobre todo habla de estos 10 años, la diferencia de cómo el CDI y cómo la Casa Real se comportaba con don Juan Carlos y cómo se ha comportado con Felipe VI. En el sentido que han tenido menos problemas a la hora de su seguridad, de las novias, etc. Con Felipe VI. Pero claro, en todo esto también quiero que me analice estos 10 años de Felipe VI. No solo desde este punto de vista, si ha tenido más o menos novias. Si ha sido más complicado protegerle por medio del CDI que a su padre. Y sobre todo, claro, a su padre incluso quisieron matar la ETA. La verdad que son dos etapas de la historia totalmente distintas. Recuerdo que alguien muy cercano a la Casa Real con que yo trabajé le decía Felipe, detrás del seto. Que se te ve, eres muy alto y se te ve. Y también recuerdo como algún conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad decía que cuando peor lo empezó a pasar la escolta de su majestad el rey don Juan Carlos fue cuando empezó a montar en moto. Porque entonces lo perdían, ¿no? Lo perdían y había ocasiones en que le quitaban la moto y quedaba ya con la propia escolta para que se llevasen la moto y no tener que comprar una moto de vez en cuando. Dicho lo cual, para mí estos 10 años de reinado de Felipe VI son positivos. ¿En qué es positivo? ¿Que firme la amnistía? No, 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 es positivo. A ver, la amnistía la tiene que firmar porque la Constitución dice que el rey no se puede echar atrás. Para el... La Constitución habla del artículo 62.1 que dice que le prohíben los indultos generales. Sí, pero la amnistía no está vista como un indulto general, aunque se vaya a aplicar... Si está el indulto general prohibido, la amnistía mucho más porque es la más allá. A ver, la amnistía no la contra la Constitución, por lo tanto es inconstitucional. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo y con perdón y que la gente me entienda. Si está prohibido hacer pipí, está prohibido hacer popó. Si se pone un cartel prohibido hacer pipí, seguramente que implícitamente diga que está prohibido hacer popó. Pero ya, lo que pasa es que las formas legales son las que son. Como somos estoicistas y somos legalistas, si es pipí, es pipí y no te dice lo cual. Entonces Sánchez dice, no es popó, hemos hecho una ley que es pipí y pipí hay que firmarlo. Y entonces el rey no puede decir, no lo firmo porque tal. Oye, imaginaos que fuéramos como Gran Bretaña. Habría alguno que se tiraría por el balcón. Porque allí, en Gran Bretaña, gana el Partido Laborista y le hace el discurso a la reina de todo el programa del Partido Laborista. O el rey. Y tiene que salir a leer lo que le ha escrito el gobierno. Sí, bueno, aquí también. El programa, es decir, en la propaganda. A ver, aquí también. Imagínate que eso le hiciera, tuviera que hacer por ley Felipe VI. Lo tiraban por la ventana. Y en Moncloa está un gabinete que hace todo lo que hace, que prepara y ejecuta todo lo que tiene que hacer Zarzuela. A mí me interesa más, ya que vamos a terminar, y seguramente igual tú lo sabes. ¿Cómo le han dejado irse solo al rey, solo acompañado de un subsecretario? Oye, ¿y tú no recuerdas hace un par de años quién se puso en el besamano del Palacio Real? No sabes quién le tiene envidia y quién quiere sustituirlo. Pero lo que me pregunto yo es... Es por hacerle un vacío. No, pero vamos a ver, hay algo más. Tiene una gira a los países bálticos, creo que es. Hay algo mal, Javier, porque no se entienden. No, no, pero no, hay algo más. Hay algo más. No, 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 hay algo más. Quiere ser peor. Peor pensado. Tiene que ir el rey ahí porque ahí es muy importante. Hay un movimiento anti-Putin, de una cierta resistencia, de una cierta... Hay también una serie de acuerdos, hay un trasiego económico, hay unas... ¿Quieres decir que no se quiere exponer Sánchez ni su gobierno? Que me da la sensación de que Sánchez ni su gobierno no quiere hacerse la foto allí. Claro, es que tenemos un problema bastante grave, ¿no? Y se llama Volkov. Claro, claro. Hay algo más. Y Barcelona. Y Unión Europea. Ojo, que eso lo podemos dejar, si queréis, para otro día. Y estaban bien. Yo creo que el tema de... Hablando de CNI, se me ha cubrido. Felipe VI, bueno, pues ha tenido 10 años que no ha sido nada malo. Yo sí que le veo una cosa muy negativa, ¿no? Y es el hecho de que se haya puesto de espaldas ante la marcha de su... Ante la expulsión de su padre de España. Yo creo que Felipe VI se tendría que haber puesto los pantalones bien puestos y haberle dicho a Pedro Sánchez y a sus acolitos que el rey Juan Carlos no se marcha de España. No puede morir fuera el rey. Pero para mí, si mañana el rey Juan Carlos muere fuera de España... Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y además, uno de los máximos responsables será su propio hijo. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos esto? Mira, en Estados Unidos, como hay una distancia entre la monarquía y lo que tenemos allá, pues resulta un poco lejano. Lo que sí es importante entender es que se percibe como desde el gobierno, desde la izquierda, desde el progresismo, una tendencia bastante sostenida a transformar la monarquía o a eliminarla. Eso se ve, se discute, se señala en muchos foros en Estados Unidos, pero también en muchos de América Latina, donde el rey, por cierto, ha estado de visita constante en varias de las tomas de posesiones. Y donde va la próxima semana también. ¿Sí? Pues yo no soy monárquico en el sentido, porque yo creo que ya la monarquía está... Pero desde el punto de vista de institución histórica, yo la cuidaría mucho, porque yo creo que de las pocas instituciones que todavía nos quedan en España, que la mayoría, a pesar de que haya muchos bestias por ahí, nos une un poco. Nos une y hay que aferrarse aunque sea a eso. Además de 40 países que tienen monarquías y todo funciona muy bien. Sí, sí, pero yo voy a decir, en el caso de la española, yo ya la sueca que haga lo que quiera. Pero voy a decir, en la española yo creo que es historia. Pues amigos, lo que funciona muy bien es sin violines. ¿Sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y que es la flora intestinal, que juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violines, megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aportan más atención de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar sin violines, megaflora en tu tienda habitual, en la parafarmaciamundonatural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 sin violines, megaflora. Y se nos acabó el tiempo, amigos, se nos acabó, señora Petit. Un placer tenerla aquí en el Mundo del Rojo. Un placer siempre estar contigo y con toda la audiencia. Y buen viaje, buen viaje para la mayoría. Mil gracias. Señor Venegas, un placer, encantado. Encantado. Don Fran Trejo, un placer tenerla aquí. Un placer es mío. Y amigos, a todos ustedes, recuerden, sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, siempre corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!